This is the remix, me sigue Ustedes saben ya quien yo soy La presión es real hasta la muerte Indica doble Multimillion Records La base El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya lo toquemos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Y si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemida como quiera yo te escogería a ti No sé que querados somos pero sé que tú eres fiel Te rodamos el caribe y no prendemos el pato de fila Y tu novio no sabe chingarte ese cabrón un maniquí Como se siente como se siente como se siente Las cincuenta sombra grey no ahora tú un delincuente Ninguno gana por más que comenten Hoy es noche de este rally yo me pa' verte En el camaro endemoniado tú sabes que estoy armón Real hasta la muerte ella lo tiene tatuado Con el sacuro que tú tienes yo te llamo pa' todos lados El perro está mía mi amiga mía me ha curazao Si lo palo en la azotea a la que hable mierda en Instagram la bloquea Ella tiene delivery nunca que apeja Cuanto que yo fuma viene de San Andreas Y como doble dale tabla Me lleva al cielo pero ella es una diabla Usa su prima Lentini Valenciaga Es la más dura en todas las putas barriadas Tu mente dice que no por dentro quiere escoger Mi mente dice que si yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucana Mari también muera No necesito nada solo necesito un roce Tú me conoces nos activamos siempre después de las doce No es un juego tú quieras de mi fuego Tómalo bebé yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera Dale lento bandolera Todas son imitación ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera Cómo se siente cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo llame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero ver Pero cuando te de hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito Quiero saciar tu sex y me la como repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito Si vas pa' la calle yo la llevo a cualquier sitio Dime qué país, qué estado, qué municipio Pero desde un principio te dije que yo me iba a envolver Ella sin filtro se ve mejor que muchas editadas Me anticipo a la jugada tienes alguien pero soy su tipo Y si estás sola yo te acompaño Y te deje sus lágrimas yo soy el paño Con fotos sin ropa me dice te extraño Yo la alaba por su pelo castaño Y va un año que no hace na' Nos devoramos luego de salir a cenar De amigos del baño tiene un arsenal Pero si se lo hago nunca quiere frenar Tu textura sin ir al jean Pago Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jipeta arrebatado, tú me tienes engavetado Siempre con ganas de darte no importa cuánto te da'o Aquí nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdos me persigues Porque es como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Que si cómodo le dale paleta Pulido en la uni era leta Sol a suela los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole explótame las tarjetas Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Tu mente dice que no Tu cuerpo quiere coger Mi mente dice que sí Baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas Perco y Bucana Mari también Juana Nadie lo hace como tú lo sabe hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Me gusta hacer un Rimi como este Es sencillo Tienes que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente Rimi del Año Desde la base ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!